No llega el olvido, se está haciendo conto en alguna esquina, no llega el olvido y por más intento vivir, no me olvidas. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos me queda de cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Están repartiendo regalos aquí para dos niños. Ahí está, otra vez. A ver, let's go. I'll give you a prize, Karina. I'll give you a prize, Karina. Si las estrellas del cielo, tuviera la planería, lo mucho que te amo yo. ¡Ah, ah, ah, ah! Si tú me dieras un beso, sería incorrespondido, por tus caricias de amor. ¡Vamos! 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 Eres, palmes, hermosa, eres resumada, rosa, que no has sido para mí. Porque me da vergüenza, llorará con ellos mi sufrimiento. Ángeles, agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento A resurgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito que me termine y me consuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A un ojo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vaya! 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 ¡A la una! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Los Dorones! ¡Los Dorones! ¡Gracias! 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 Todos están bien adoloridos 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 Siempre tienes un castigo Dime como quieres que te vienes Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas de la pena Creo que en realidad tienes problemas Cuando eres que te pague Solo quiero que te pague Ahí quedó, ahí quedó En mi vida Para que yo me amara Cuando se para el fuego Se lo esconde el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí no te vayas El día que tú me olvides Lo haces a partir del alma Solo en China hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Por ocurrirlo por malo Tú me encuentras perdido Perdiendo tu vida Y yo te contento Quiero adiós Que tu huerto se siente Y que tu huerto se siente Y que tu huerto se siente Se lo ayude siempre Y que tu huerto se siente No lloro No lloro, no me acuerdo 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 Grito, grito Grito Lleva la letra Lleva la letra Yo voy contigo Mi vida desea que Ya tu mala suerte Si en estos momentos Me llevo la muerte Quiero ver Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo me contento Y yo me contento Quiero adiós Que tu cuerpo se siente Y que de repente Si me notaba el viento Porque me fallaste Porque me fallaste Esta también Y tu vesticiones También Senna Si me roban Tus amores Muy fuerte A mi vestite Jamás Jamás Me presiones Si su amor Se me pierde a ti, a ella y a ese hombre los tengo con reña ¡Ven! ¡Ven! ¡Nadie baila! ¡Ya, siguen los ojos, siguen los ojos! 4 de la mañana y aquí seguimos Celebrando el año nuevo 4 de la mañana El día primero de enero Yo quiero quebrar 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 Yo quiero quebrar